Yo soy rebrera, tengo mi Juan, eres mi encanto, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rebrera, ya se va a tumbar. Tengo mis manos de pistolas, con sus cachas de marfil, para agarrarme a balazos, con los del ferrocarril. Yo soy rebrera, tengo mi Juan, eres mi encanto, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rebrera, ya se va a tumbar. Tengo mi rebrera, tengo mi Juan, eres mi encanto, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rebrera, ya se va a tumbar. Si pobre me descomotas, piensas que soy militar, soy un pobre rebelito, del ferrocarril. Yo soy rebrera, yo soy rebrera, tengo mi Juan, eres mi encanto, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rebrera, ya se va a tumbar. ¡Sí, señor! ¡Muy bien! Adiós mi rebrera, ya se va el tren, adiós mi rebrera, ya se va a tumbar. Eigo mi rebrero, yo soy rebrera, tengo mi Juan, eres mi encanto, yo soy su querer. No sé que ya será el tren, adiós virgenera, ya se va a tomar